así que quieres jugar en Linux StarCraft bueno, primero que nada antes de empezar a instalar y todo ese rollo, necesitas asegurarte que tu sistema está actualizado sobre todo para juegos entonces primero hay que revisar que tus drivers de video y del kernel estén actualizados en mi caso estoy utilizando 5.15 en Ubuntu pero en Ubuntu es muy fácil de actualizar los drivers sin necesidad de agregar PPA a lo mejor no tendrás el más nuevo pero tendrás un soporte mucho más avanzado en Ubuntu para actualizar tu driver necesitas hacer un sudo apt install linux generic hwe que es hardware extensions vamos a elegir tu versión de Ubuntu en mi caso como estoy utilizando la LTS yo recomiendo mucho 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 utilizar las versiones LTS de Ubuntu 20.04 en este caso si instalas así obviamente te va a instalar no nuevo pero siempre se puede poner lo más nuevo entre comillas de Ubuntu si utilizamos el Edge Linux Genetic hardware extension 20.04 Edge esto nos va a instalar obviamente la versión más nueva entre comillas que sería la 5.13 yo modifique obviamente le metí la 5.15 pero ustedes no es más que necesario hacer esto y ya para no complicarse sobre todo para usuarios nuevos ahora hay que revisar que tengas los drivers de NVIDIA los más nuevos en mi caso tengo NVIDIA si tú tienes AMD una tarjeta AMD no te preocupes entre más nuevo tengas el kernel mayor tus drivers estarán actualizados entonces en tu caso si sería bueno actualizar el kernel a una versión más reciente pero bueno primero vamos a revisar entonces este vamos a revisar la parte de los drivers escribimos drivers additional drivers drivers adicionales en español aquí te saldrán en esta parte los drivers adicionales qué versión de NVIDIA estás utilizando por ejemplo aquí hay varias versiones pero la versión más nueva como pueden ver es la 495 le das click le das aplicar listo se instala tarda un rato pero se instala lo que quieres hacer desde la parte de consola es muy sencillo sudo apt install NVIDIA drivers 495 y lo instalas en mi caso no me deja instalar porque ya lo tengo entonces bueno esta es la parte drivers ya estás actualizado vayamos a la parte de instalar el juego ¿cómo instalamos el juego? necesitamos Battle.net para instalar StarCraft o StarCraft 2 originales yo no voy a meter el rollo de StarCraft pirata y todo ese rollo porque si se puede pero no tiene sentido para mí no tiene sentido los juegos luego no están tan caros hay que comprarlos hay que apoyar siempre a los developers en la medida de lo posible y pues el que quiere usar los piratas adelante no es mi problema yo no lo apoyo necesitamos utilizar Lutris entonces como no tenemos Lutris entre comillas necesitamos ir a la página de Lutris.net porque como utilizamos Battle.net no podemos utilizar Steam en Steam no está el juego etc entonces vayamos a Lutris luego vamos a Download aquí está todo las instrucciones de cómo poder instalar Lutris en tu distribución entonces por ejemplo aquí están todas las distribuciones los comandos que tienes que correr en mi caso o en el caso de ustedes si están utilizando Ubuntu que yo les recomiendo muchísimo o alguna derivada de él aquí están los comandos primero vamos a agregar el repositorio y luego vamos a hacer update actualizarlos y luego hacemos la instalación su apt Lutris como yo ya agregue los repositorios yo ya lo tengo entonces si yo quiero por ejemplo este si yo quiero por ejemplo instalarlo no me va a dejar porque ya lo tengo o sea si tengo la versión más nueva etc entonces vamos a abrir Lutris tenemos Lutris aquí como pueden ver pues ya tengo el Lich of Legends por ahí hay un video mío donde estoy explicando cómo se instala el Lich of Legends para que lo jueguen y bueno vamos a buscar Starcraft en el caso de Starcraft ahí está vamos a instalar Starcraft 2 podríamos instalar Starcraft Remastered que es la versión más nueva o Starcraft 2 no importa vamos a utilizar Battle.net básicamente entonces instalamos la versión de Battle.net de Starcraft 2 instalar va a bajarte librerías script lo que sea lo requerido Lutris básicamente te está facilitando toda esta parte de la configuración para poder correr una aplicación de Windows sobre Linux esta parte no es emulación esta parte lo que tienen que entender es que Wine no está emulando nada simplemente está está traduciendo las sentencias de Windows o las llamadas que haría a Windows las está llamando a Linux entonces por ejemplo si en Windows está llamando a DirectX Wine lo que hace es tomar esa llamada y decir bueno yo no tengo DirectX porque no soy Windows voy a llamar Vulkan o voy a llamar OpenGL aquí por ejemplo vamos a instalarlo si pueden leer aquí arriba dice no intentes loggearte Lutris automáticamente va a cerrar Lutris va a cerrarlo después de que la instalación finalice ok después de que finalice todo ya lo puedes lo puedes iniciar bueno pareciera que Lutris lo va a cerrar en mi caso si yo no mal recuerdo esto no no pasa así de hecho se instala creo y te pide loggearte cerrarlo luego volver a abrir entonces no hay problema usualmente caso usualmente siempre hago eso siempre trato de cerrarlo luego volver a abrirlo porque puede que haya algún conflicto por ejemplo aquí hay que esperar que termine esto seguramente está haciendo algo por detrás entonces esperemos está cargando sigue cargando por ejemplo aquí por ejemplo hay librerías ignore present parámetros está haciendo alguna computación el script supongo que para las librerías de DirectX 11 voy a parar el video lo voy a cortar mientras a esperar a ver si Lutris lo cierra si no lo cierra pues voy a continuar el video y voy a cerrar la vida inicial ok ok bueno no se cerró lo voy a cerrar voy a cerrarlo voy a continuar este proceso supongo ok you can start with blank in start listo parece que tarda un poco pero listo está instalado Battle.net en este caso todavía no está instalado totalmente Starcraft pero aquí está el lanzador entonces vamos a lanzarlo va a abrir el Battle.net obviamente esta parte esta parte del logueo se loguean y eso entonces lo voy a pausar voy a loguear ok ya me loguee me autentifique y todo esperamos esta parte de buscar los juegos vamos a continuar esto esto esta parte de ayuda etc de guía ya está listo parece que se buguea cuando lo mueves se queda carga de nuevo parte de parte de usar en Wine usualmente no funciona perfecto pero al menos funciona entonces aquí podemos instalar ya de una vez Starcraft 2 ¿por qué? porque no vamos a instalar ninguno de los otros porque este contenedor está hecho solo para Starcraft 2 hay que tener cuidado de no andar instalándole otras cosas porque puede que funcione puede que no hay ciertas luego ciertas configuraciones que no son lo mismo entonces este por ejemplo aquí ya instalamos el juego va a empezar a descargarlo etc entonces este hay que hacer fetching luego empieza a descargar y pues tardará un rato y luego lo podemos lanzar ¿no? entonces voy a voy a pausar la grabación y lo voy a retomar cuando termine de instalar y listo le damos play se instaló ya completo le damos play me pide donde reata quiero correrlo América Latinoamérica supongo voy a correr Latinoamérica total los servidores están en Estados Unidos de todas maneras bueno lo corre me pone el video vamos a trabajar porque esta salida de audio externo esto está salida de audio externo el video el video el video el video el video trajo ruido a nuestro mundo nuestro mundo a nuestro orgullo nosotras 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 vamos a ver escape autentificando conectando vamos a ver si me deja jugar ¿no? este es el chiste ¿no? entonces este Vamos a volver a jugar un verso Ya Derrate Lo que sea Está cargando Que si mal no recuerdo este juego no Bueno Vamos a ver Las FPS en este juego No hay idea Pero bueno ya sabrán ustedes Yo la verdad no ¿Qué está pasando? No hay minerales suficiente Pero bueno pues esto es jugable ¿no? Lo mejor de linux que me encanta es el final F4 y se acabó ¿no? Lo cierras, se cerró, cerramos el este, le doy application No me gusta que se minimice porque no se va a cerrar nunca Entonces yo nada más lo quiero para jugar Entonces ya se cerró y a veces no se detiene ¿no? O tarda en detenerse Eventualmente se va a detener Si vemos aquí los procesos Aquí por ejemplo no se ha detenido En el caso de que no se detengan Es bueno revisarlo O sea Simplemente es como Ah pues no se está parando esto O sea ¿qué onda? Por ejemplo el agente ya se detuvo El Wine server sigue corriendo Pero pues podemos detenerlo siempre O sea mira ahí ya se acabó Ahí ya se detuvo Pero si no se detienen denle stop y ya O sea no se compliquen tanto la vida Y bueno eso es todo Espero poder seguir haciendo videos Saludos ¡Gracias!